Un espacio de periodismo trascendente, a través de Radio Fórmula Morelos, su contacto con las grandes personalidades. Entérese con Teodoro Rentería. Presidente Morelos, del partido Convergencia, como siempre, Jaime, gustoso de poder escucharte. Adelante, por favor. Gracias, Teodoro. Muy buenas tardes. Saludo con aprecio y respeto al auditorio de Radio Fórmula. El comentario del día de hoy va de la mano de la información que se ha vertido en estos momentos. Se ha empezado a calentar el ambiente electoral. Inicia el proceso ya de manera formal hace unos días. Y bueno, hoy los principales espacios de los medios de comunicación empiezan a ocuparse por candidatos, precandidatos, aspirantes, aspirantes. Y hoy los temas que ocupan la mayor parte de los espacios de medios de comunicación son los temas electorales, los temas políticos. Desafortunadamente, este proceso electoral, independientemente de que se hizo un esfuerzo por recibir los tiempos de campaña, se ha adelantado de manera dramática. Esto, ¿por qué es lamentable? Porque se dejan de tratar los temas de la sociedad, los temas que preocupan, que angustian a las mujeres y los hombres de Morelos. Y se inicia a discutir quién es el precandidato del PRD, del PRI, de Convergencia, quiénes son los aspirantes a presidente municipal, a diputados. Va a haber alianza en Cuernavaca, no va a haber alianza de candidaturas comunes y temas que francamente le importan poco a la sociedad. Creo que el hecho de que se hayan acortado los tiempos de campaña es algo significativo, pero tenemos que hacer un esfuerzo los partidos políticos y la sociedad, medios de comunicación, para que centremos más tiempo en discutir los temas de la sociedad, los temas que más le preocupan a la gente. Y dejemos de un lado, o tratemos de minimizar los tiempos de campaña, porque creo que hoy le preocupa poco a la gente el tema de los precandidatos, de los aspirantes, de las coaliciones, de que si van por el PT, que si no van, que si los maestros dijeron que sí, que no. Y centrarnos en temas que tenemos que discutirlos, que tenemos que debatirlos, tenemos que generar retroalimentación, porque al final del día son los temas que más preocupan a la gente. Tenemos que entrarle a un debate serio y contundente del tema de la seguridad pública en el Estado de Morelos, qué está pasando, qué avances hay, cómo van disminuyendo los índices de secuestros en nuestro Estado, qué está pasando con el robo de casa habitación, cómo está aportando y qué está aportando las policías municipales, y cómo están coactivando con la policía estatal para evitar el robo a la casa habitación, qué se está haciendo en temas tan importantes como es la crisis económica que está azotando a México, cómo se está trabajando para fortalecer el ingreso de las familias, qué se está haciendo para fortalecer y dar oportunidades a los jóvenes que con mucho esfuerzo terminan los estudios universitarios. Es decir, creo que tenemos que dar condiciones, y eso también es una gran responsabilidad de los medios de comunicación, para que puedan dar más espacios a los temas de la sociedad y dar menos espacios a la discusión de los temas electorales que tanto cansan y tanto fascinan a la sociedad. Hoy lo reitero, pero estoy convencido que ya la política está superada por la sociedad, hoy la política y toda la clase política, los partidos y todo lo que tenga que ver con cuestiones públicas tienen harta a la sociedad, y por eso creo que tendremos que ser muy insistentes en que discutamos mucho más los temas de la sociedad y dejemos de lado los temas electorales. Yo creo, estoy convencido que en función de que haya más sociedad civil, menos gobierno, menos partido, creo que fortalecemos a nuestra sociedad y tendremos una sociedad más participativa. Creo que hay condiciones para que este proceso electoral sea un proceso electoral de una amplia participación, pero será en función a que el debate central sea en función de los temas de la sociedad y no el tema de fondo, sea el tema de los candidatos y los precambiados y el tema político-electoral. Yo espero que Morelos sea un estado de mucha participación, pero sea una participación política ciudadana y eso sea para tener una sociedad más moderna y más participativa. Ese es el comentario del día de hoy de Cainé Álvarez. Un espacio de periodismo trascendente, a través de Radio Fórmula Morelos, su contacto con las grandes personalidades. Entérese con Teodoro Rentería. Entérese con Teodoro Rentería.